Hola, ¿qué tal? Cuéntenos, cuéntenos, ¿cómo fue esa concentración del pasado fin de semana? Bueno, fue una concentración más de unos españoles más, que por mucho que no estemos ahora mismo en España, estamos con el corazón y el alma en nuestra patria, y por eso da igual el sitio físico donde nos encontremos, pero tenemos que estar muy activos para defendernos de esta banda organizada que está intentando destruir nuestra patria, de gracia, muchos años. Pero ahora ya en la recta final. ¿Cómo se vive desde Estados Unidos la situación que se está produciendo en España en estos momentos? Bueno, con mucho estupor desde las autoridades, que ven como los enemigos del sistema de libertades democrático que compartimos españoles y norteamericanos, están en las instituciones, no solo en las instituciones gubernamentales, sino también en las de la defensa nacional, que compartimos también con nuestras naciones aliadas de la OTAN. Me refiero al tal vicepresidente segundo del gobierno que está en el CENEI con todo el acceso a unas informaciones que un individuo bolivariano, comunista, chavista, financiado por el narco régimen venezolano, pues no debería tener acceso. Pero, como tenemos que pagarle todos los españoles un pegaje por apoyar al tal Sánchez, pues ahí lo han metido y estamos pagando con la absoluta falta de equilibridad que esa gestión, que ese nombramiento está causando en todos los gobiernos serios del planeta Tierra. Don Álvaro, supongo que hasta ahí, hasta Miami, les habrán llegado las últimas noticias. ¿Están ustedes al corriente del cese fulminante del coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid por cumplir con su obligación y no plegarse a las exigencias del gobierno? Efectivamente, estamos al corriente de todas las actuaciones de corte bolivariano, chavista, neocomunista, que está realizando este gobierno infecto, esta banda organizada de delincuentes, que es lo que son, y lo demuestran con cada actuación que hacen, no solo ocultando la verdadera dimensión de la pandemia, ocultando sus consecuencias, ocultando el número de fallecidos, sino también poniendo a la Administración de Justicia en un brete y amenazando a nuestros jueces para que no puedan seguir investigando los crímenes gubernamentales. Para eso han destituido al coronel que hacía de policía judicial, ya que no querían que investigara, como pasó con el director de la UCO, que también destituyeron, no investigara los crímenes que está cometiendo este gobierno infecto. Entonces, pues lo han destituido y nosotros no podemos hacer nada. Ese es el problema, que estamos totalmente cortados de pies y manos con una oposición que no está dando la talla, a mi juicio, porque no exige la inmediata dimisión de la directora de la Guardia Civil y, por supuesto, del ministro Marlaska, por cierto, con C. Eso de la K se lo inventó el tiparraco cuando vivía más congadas para hacerse el vasco. Pero es Marlaska con C y sin guión. Grande, su padre, y Marlaska de un pobrecito de Burgos, su madre. Que es, por cierto, algo que es importante que los medios de comunicación sepan. Que no es con K, es con C. O sea, que engañan hasta en el apellido. ¿Qué no van a hacer con la Guardia Civil? Y no sé qué opinará usted, pero a mí me da la impresión de que muy poco debe conocer el señor Marlaska a la Guardia Civil cuando cree que con dinero va a poder acallarles y pisotear su honor, que es su divisa. Efectivamente, ellos creen que el ladrón es de su condición y un tiparraco que es capaz de falsificar hasta su apellido. Pues imagínense qué no va a hacer con la Guardia Civil. Por supuesto que intentan comprar voluntades como han intentado y han logrado comprar las voluntades del 90% de los medios de imposición. Hoy ya, en vez de medios de comunicación, medios de imposición ideológica, comunista, socialista, separatista, que padecemos los españoles, los han comprado a fuerza de tabonario y ahora intentan comprar también a nuestras fuerzas de seguridad. No creo que logren comprar a la Guardia Civil, desde luego, porque son muchos años teniendo el honor como su divisa. Y eso es algo que esta gentuza no conoce y no conocen tampoco la redacción de alguien al que intentan comprar. Lamentablemente, para ellos, no todo el mundo tiene un precio, por mucho que les pueda sorprender. Don Álvaro de Marichalar, usted que es un hombre de mundo, a ver si me ayuda a entender una cosa que yo no alcanzo. ¿Cómo es posible? Con lo mal que lo está haciendo nuestro gobierno, con la queja generalizada que hay contra él, da la impresión de que eso no afecta a sus expectativas de votos. Los sondeos que se conocen, parece que no le afecta en absoluto al Partido Socialista lo que está ocurriendo. Efectivamente, le afectan mucho menos de lo que debería. Los sondeos están maquillados, pero aún así, yo no entiendo, como no entendemos nadie, que alguien todavía en España pueda seguir votando al estafador, falsificador de tesis y de todo lo demás. Sánchez y a su comparsa comunista, filoterrorista y separatista. Pero le siguen votando porque en España, por desgracia, siga habiendo un odio y revanchismo visceral por parte de la izquierda que no le importa nada lo que ocurra con tal que no gobierne la derecha a la que odia. Y al final es un tema muy básico. Es un tema de envidia. O sea, es que España es el país donde hay más envidia del planeta Tierra. Eso está comprobado. Y entonces, por eso tenemos la izquierda más sectaria y más odiadora y más envidiosa del planeta Tierra. Miren ustedes cómo está Portugal con partidos similares de izquierda, donde no hay esa envidia, no hay ese odio social, donde no se quiere reescribir la historia. Aquí sí. Aquí están ocultando todo, todo el tiempo. No quieren que se hable del gran golpe de Estado que supuso la instauración absolutamente fraudulenta e ilegal de la República, la republiquilla del 31, con las elecciones que modificaron sus resultados que ganó la derecha, pero intentaron mariquillar y proclamaron por el morro una republiquilla de donde vienen todos nuestros males. Una republiquilla que provocó una guerra para, porque sabían que la iban a ganar, y contra todo pronóstico perdieron. Bueno, pues habrá que saber algo de historia e intentar recuperar el sentido común. Y eso pasa porque una gran parte de la sociedad española deje de envidiar al que hace las cosas mejor. Si es que lo importante en este país, por ejemplo, en Estados Unidos, este país es grande porque la gente admira a otras personas que saben hacer las cosas mejor. Pero es que esta izquierda nuestra odia a todo aquel que sepa hacer la ojo de un canuto un poquito más redondita que ellos. Y eso es algo que nos lleva a ser el arde de reír del mundo. Y no haber podido conservar los grandes logros que hicieron nuestros antepasados, sobre todo cuando España era el mundo, el imperio español. Pero eso es algo que nos hemos cargado nosotros, empezando por no conocer lo que hicieron nuestros antepasados, no respetarlo y no seguir su ejemplo. Bueno, ha mencionado usted Portugal, efectivamente, Portugal con un gobierno de izquierdas, pero no sectario. Ha gestionado muy bien la pandemia y ha tenido unos menores efectos. Pero ya sabe lo que dijo la ministra de España cuando le preguntaron. Que claro, que como el virus venía de Oriente y Portugal está más Occidente, que por eso le afectó menos. Con este nivel, ¿qué vamos a esperar, don Álvaro? Efectivamente, no hay nivel, pero no hay nivel porque, insisto, las personas de buena voluntad siguen votando a lo peor de la sociedad, a la EZ de Europa, que es en lo que se ha convertido la izquierda con HEZ, la izquierda que yo llamo actual. Esas ideologías legítimas absolutamente izquierdistas se han quedado todavía absolutamente en otro sitio. Y ahora mismo está esa ideología secuestrada por una banda chavista que están haciendo exactamente con España lo que hicieron ya con Venezuela. Y ahí está la prueba. Ahí lo podemos ver. No hace falta ser un detective ni un adivino para saber lo que va a ocurrir. Está ocurriendo ya con España por causa de la infecta labor de esta infecta banda de delincuentes que está desgobernando nuestra patria en este momento. Un último detalle. Desde la pasada medianoche en España estamos de luto oficial, pero usted ya se adelantó y el pasado fin de semana en esa concentración en Miami con compatriotas españoles ya tuvieron ocasión de organizar un pequeño homenaje a nuestros fallecidos. Efectivamente, lo que hicimos es rezar un Padre Nuestro y un Ave María por las almas de las personas que han desaparecido en todo el mundo y especialmente en Estados Unidos y sobre todo en España. Es algo que es fundamental, ¿no? Pues retirar homenaje a las personas, sobre todo, que han fallecido en el caso de España por la absoluta inoperancia y la falta de gestión medianamente normal que ha hecho nuestro desgobierno. Criminal. Insisto, es que por no saber, no sabemos ni por cuántas almas tuvimos que rezar el otro día en Miami. No sabemos si son 30.000 o 50.000. Sospechamos que son más de 50.000, pero todavía no lo sabemos. Esperemos que los jueces valientes, eso es lo más importante, que sean valientes, investiguen hasta el final hasta dónde han llegado las consecuencias criminales de la gestión absolutamente diabólica de este gobierno criminal. Insisto en el concepto, porque no hay que decirlo con otras palabras, gobierno criminal. Y por eso, efectivamente, rezamos a nuestro Dios, ya que la democracia es la mayoría y la mayoría de los españoles somos cristianos y por eso rezamos un Padre Nuestro y una de María. Don Álvaro de Marichalar, muchísimas gracias por atendernos desde Miami. Saludos desde España. Saludos, muchísimas gracias y les animo a que continúen denunciando todo lo que está ocurriendo en España y que, sobre todo, animen al Poder Judicial a que salve de las garras comunistas, socialistas, chavistas, separatistas, filoterroristas, el destino de España. En eso estamos. Muchas gracias por atendernos. Un saludo. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego.